¡Deudas! A ver, ¿qué pasa con el bloque económico? Maritza Zayn nos trae los detalles. La inflación anual subió, bajó, se mantuvo. Ya no te pregunto si buenas o malas noticias. A ver, sorpréndenos. Qué bueno que no preguntes eso en realidad. ¿Qué tal, Maritza? ¿Qué tal, Joana? Un saludo a Jorge también y un saludo a todo el Perú. Hoy, como todos los primeros de cada mes, el INEI emitió su informe sobre la inflación. La inflación, recuerden, que es el incremento de precios tanto de los bienes y servicios que nosotros consumimos, como, por ejemplo, alimentos, transportes, vestido, etcétera. Y ahí, bueno, sí, se podría decir que es una buena noticia porque continúa desacelerándose. Y esta vez ya estamos por debajo del 8% luego de 14 meses de haber estado por encima de esta cifra. Y hemos llegado, en cuanto a la inflación anual, es decir, el aumento de precios de los últimos 12 meses se ha situado en 7.99. O sea, ha caído un poquitito, pero bueno, ha caído al menos. Y esto definitivamente es una buena noticia porque ya nos van dando la alerta de que los precios finalmente se están reduciendo un poco al menos. Si no llueve, que goteo. Al menos, ¿no? Ya, aunque sea para el pan que salga, ¿no? Y qué precios, pues, pero vale mencionar algo. Cuando decimos desacelerar, cuando decimos que están creciendo o que se está incrementando poco, no significa que estén bajando de manera importante. No, no, simplemente que están aumentando los precios, pero ya de manera lenta. O el aumento es menos, ¿no? Menos de lo acostumbrado. ¿Y qué es lo que hemos podido observar en el informe? Pues, aparte de que en mayo, la inflación solo en mayo ha sido del 0.31%, es que todavía hay un impacto tanto de las lluvias, pero esta vez también de los oleajes anómalos, ¿no? ¿Por qué? Porque los productos alimenticios, que dicho sea de pasos el rubro que más se ha elevado en mayo, en cuanto a los productos alimenticios, el más caro han sido los pescados y los mariscos. Estamos hablando, por ejemplo, del toyo, la caballa y el bonito que ha sido, pues, el pescado que más se ha encarecido en aproximadamente un sol, más o menos se ha elevado. En cuanto a otros productos, como, pues, las verduras, en cuanto al culantro, el ají amarillo y el ajo, también se han incrementado. Y en el abarrote, en los abarrotes, el azúcar, la leche y los derivados también han presentado un incremento. ¿Cuáles son las razones? Bueno, las lluvias, básicamente, que había generado una reducción en la producción de los alimentos y también que había cerrado, pues, en las carreteras y esto había repercutido en el abastecimiento de varias regiones. Incluso el INE advierte que la inflación ha sido por encima del promedio nacional en tres ciudades importantes, que son Chimbote, Chiclayo y Moyobamba. Aquí la inflación en mayo ha sido más elevada. Bueno, ahí, si va reduciéndose de poquitos, aunque sea algo, vamos mejorando, como dice. Muchas gracias, Maritza Sáenz. En el comentario económico, una con 46.